¡Aletea, mijo! ¡Aletea! ¡Abre tu pinche, Big Rick! Y que flotes, mi amigo. ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no, no! ¡Echen paja! Sean bienvenidos una vez más a TurboFaston. Yo soy Chad. Continuamos la aventura de Samurai Jack a través del tiempo. Batallando a través del tiempo. Dándole a todos los enemigos con todo. Y como aquella vez nos quedamos en el cementerio. Dijimos justamente íbamos a rifarnos. ¡Ay, güey! ¡Aguanta! Íbamos a rifarnos contra el maloso. Maloso, ¿no? Pero entonces nos encontramos este portalillo. A ver qué demonios pasaba. La verdad ya se ve que tiene un chingo de... ¡Ah! Se ve que tiene un buen de duda. Pero esperemos que este portal... ¡¿Qué?! ¡Ja, ja! ¡Así! ¡Oh, qué rayos! A ver. Ok. Le aventamos algo. ¡No! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Qué rayos! Esta mano estaba golpeándonos. Bajó bastante sangre. Veríamos llenitos, cabrón. ¡Qué tranza, muchachos! ¡Qué tranza! Estos... Estos juegos están un poquito, este... Revesados. Todo te hace daño. Todo te hace daño. Y para nada nos tiran paro. Y nos regalan cosas, ¿verdad? De modo, muchachos. Ahí... Bueno, ahí está el... El... Este... El recargador de vida. Mira nada más. Si volteamos para el otro lado, no lo perdemos. ¡Venga! Eso... ¿Eso qué es? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Cositas escondidas. Pero ojalá... Yo creo que ya, ¿no? Esto se ve como un pinche este... Templo del malo maloso. Sí, a fuerza. Aquí nos vamos a agarrar unos buenos chingadasos, muchachos. Vamos a armarnos con... No tengo arco. Así es que qué pinche triste. Yo creo que nos vamos a tener que llevar los shurikens. Creo que sí, ya los tenemos instalados, muchachos. Buenas. Mira, ahí está para recargarnos. Ojalá, ojalá. Y no... ¡Ah, la madre! Estos weyes estuvieron chingue. Y chingue, muchachos. Vieron un punto... En el que se juntaron con los otros cabrones, los pesados, vaya. ¡Eh, aguado, aguado! Los pesados. Y entonces, ¿qué qué? Pues imagínense el desmadre. Ya omití eso del video porque dije... ¡Ay, lo mismo con lo mismo, verdad! Es andar, este... Poniendo una y otra vez la misma pelea. Aquí también es casi lo mismo, pero estoy seguro que una vez que me chinga estos weyes van a salir unos pesados, tal vez. Y después van a decir, ¿qué, qué, qué, qué? Ahora sí el malandro. Porque como que sí es un lugar de malandro. Si se dan cuenta, no tengo a dónde chingados ir, ¿verdad? No hay nadie, no hay puertas, no hay ventanas, no hay pasadizos secretos. Bueno, eso no lo sé, ¿verdad? Ay, güey, por qué que agarro a esa madre. Es que esa madre sí nos puede poner en problemas. Ahí está. Bueno, te disparé, cabrón. Chinga, te di esta madre. Eso, esto, tú también, chingada. ¿Ya vieron? Se los dije. Ahí está, ahí está. Para tú. Ah, shit. Oh, shit. No, 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 aguanten, aguanten, aguanten. Ah, carajo. Es que también eso me caga. Estoy en el puto. Ay, chingada madre. Muérenle, cabrón. Muérense ustedes, cabrón, que son los pinches castrosos. Estoy en el aire, muchachos. Eh, ¿saben qué? Vamos a quitarnos a estos güeyes de la pinche mira. A darles en su madre. Al menos me aliviano unos cuantos. ¿No? Y ya puedo trabajar a gusto, ¿no? Puedo trabajar tranquilo. Ay, cabrón, chingada. Estás mame, y mame, y mame, y mame también, chingao. Nada, 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 papi. Ven acá. ¿Cómo, cómo te quitas, güey? ¿Cómo te quitas? Nada, nada, nada. Estoy cubierto, estoy cubierto, papi. Ven aquí, mi chavo. Ya es hora de morir. Es hora de ir a hacer la camita. Aguanten, aguanten. Déjame ir a agarrar todo esto. Ahorita que puedo. Ahorita que solamente tengo este carnal. No, 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 espérate, espérate. No lo mates, no lo mates, güey. Si nos viene el chido. Oh, que la chingó. Bueno, está bien, está bien. Carajo. Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. ¡Ah! Me parecía un zombie. Ay, nomás, qué pinche feo de ser eso, muchachos. Imagínate que, no sé, de repente sea... Porque los zombies, obviamente, son personas que perecieron ahí, muchachos. Ahora imagínense que de repente te esté persiguiendo tu vecino o algo así. Y digas, ¡ay, no mames, güey! ¡Chígate, madre, bicho vecino! ¡Me callas mal, cabrón! Ya, ahora sí, ya es. Vámonos, vámonos. ¡Hola! Ya nada más. Vertebra, muchachos. Yo creo... Venga, vertebra. Estos güeyes... Ah, no, estos güeyes están tranquilos. Están tranquilos. ¡Destroy! Ya vimos cómo te matamos, perro. Ya vimos cómo darte en tu madre. ¡Ah, shit! Aguantan, aguantan, aguantan. Aguantan, pinches cucarachitas. ¡Ay, güey, me salvé! Pero de pura calabaza, muchachos. ¡Vale, cabrón! Ven aquí, ven aquí, bolita del mal. ¡Bolita del mal! Ven aquí, cabrón, ven aquí, ven aquí, muchachos. Ven aquí, tienes que sufrir por mi espada. ¡Eso! ¡Eso, caramba! Espérame, déjame llevarme este que está bien sabrosongo. Aguanta, aguanta. ¿Qué vas a sacar, güey? Yo digo que vas a sacar algo nada bonito. ¡Yoo! ¡Ah, maldito hijo de tu pinche cucaracha! ¡Madre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mueran, perrines! ¡Qué pinche poderoso me siento con esta madre, muchachos! ¿Siento que al buen Jack le cuesta un chingo levantarla? ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! Creo que ni siquiera le estoy dando bien, pero bueno. ¡Órale! ¡No me digas! A ver. ¡Ah, no! Yo dije, no me digas que tengo que enfrentar a otro cabrón. Y tú nada más fuiste así como el... No sé, nada más el aperitivo. Vértebra. A ver. Tengo que ir a otro portal. A ver si no me madrea el pinche portal mamón este. Ahí está. ¡Por fin! ¡Vérte! Esto sí ya se ve como de jefe. Esto sí ya se ve como de jefe. Mira, ahí está para curarme. ¡Oh, mi Dios! Estoy nervioso. Estoy nervioso. ¡Qué tranza! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah, pinche chingaderita! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¿Y cómo lo voltea a ver así como de qué bonito? ¡Oh, su pinche madre! ¡Aguántate! ¡Oh, por...! ¡Oh! Ya no es tan pinche adorable, ¿verdad? Jack, eres un cabrón, güey. ¡Me tragaré tu alma! Así tiene cara. ¡Oh, no! ¡Vete! O sea, este güey viene siendo... ¡Ay, cabrón! Espérate. Este güey viene siendo el hemogorgo. ¿No? ¿Cómo chingado se llamaba? ¡Virgentón! ¡Mamas! ¡Qué pedo contigo! Yo le ando disparando chingas a su madre, muchachos. Yo creo que sí le estoy haciendo daño, ¿no? Bueno, una y dos y... ¡Ay, güey! Por poquito y me... ¡Madrea! Venga, venga. Otra vez, perrín. Otra vez, perrín. Otro. Otro. ¡Comas esos! ¡Comas! ¡Eso, cereal! ¡Ya! 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 ¡Ando jugando, pero como Dios! ¡Ay, ya se me acabó! ¡Pérate, perate! Si tengo como 200 mil... Bueno, unos cuchillitos. Unos cuchillitos. Se ve que están buenos. ¡La madre, pero...! ¡Ah, shit! Ese se me entró, pero bien feo. ¿Dónde estás, cabrón? Ahí está. ¡Vale, vale! ¡Cuchillada! ¡Cuchillada, papi! Eres el entran sabrosos, ¿eh? ¡Ah, no mames! ¿Por qué los cuchillos van como más rectos? ¡Ándale, cabrón! Van como más rectitos. Está bien, está bien. Me gusta esa variedad. ¡En armas! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Tranquilidad! ¡Ay, cabrón! Aguanta, aguanta, aguanta. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Tar, tar, 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 tar! ¡Fuck! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Por favor! ¡Oh, shit! ¡Vientos, vientos! Ahí agarro chambiña brasileira. ¡Ah, cabrón! ¡No te desaparezcas! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Por favor! Oye, este pinche monstruito no me lo esperaba. Se ve bastante cabrón, ¿eh? Se ve bastante power. Se ve como si de verdad, ¿eh? ¡Oh, aguanta, aguanta, aguanta! Se me van a acabar las cosas, pero creo que va a ser la clave. ¡Oye, qué buen chingadazo! ¡No más hasta la enterre! ¡Oh, mira, no más! Aguado, 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 aguado. Aguado, mi bueno, aguado, mi bueno. Aguado, aguado. Porque esta madre está bien, piche loca. Aguanta, aguanta el desmadre. ¡Oh, vientos! ¡Qué buena, Jack! ¡Andas, pero en un nivel chingoncísimo! ¡Oye, güey! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta! Creo que no tengo suficiente fire. ¡No, no, no, güey! Espérate, no te le pongas enfrente, cabrón. ¡Te le pongas enfrente, mi buen Jack! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Vamos a tomarnos un respiro, porque eso está cabrón. No sé por qué tengo tantas pinches shurikens. ¿Dónde estás? ¡Dinarito! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta que llore! ¡Eso! ¡Oiga, no! ¡Oye, me entró, pero sabroso! ¿No ven? Creo que me leyó la mente. Tengo un chingo de miedo. Siento que mi mente no está segura. Ustedes saben las cosas que están ahí guardadas. ¡Ah! ¡Shit! ¡Voy a morir! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí! Tengo otra oportunidad. ¡Oh! Me encanta que, por ejemplo, hay veces que ahí, por ejemplo, nos dejan cosas para nutrirnos hasta el final. Y entonces, nosotros vamos corriendo así como de ¡Wow! ¡Corre, no va! ¡Qué bueno! Que nos dejaron esa madre, ¿no? Pero en cuanto el pinche jefe se cura, así por ejemplo, no sé, ya lo tuviera. ¡Ay, cabrón! Que lo tuviera aquí ya al tiro, al tiro, y realmente se curara. Y yo así como ¡No, maldito, muere! ¿Por qué me haces esto? O sea, nosotros nos curamos 78 mil veces y ese güey nada más se curó una vecesita así como de ¡Wey! ¡No exageres, güey! Sí, apenas si me subí 20 pinches puntos de vida, tú ya andas jaloneando ahí todo. ¡Guanta, aguanta! ¡Ahí está! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¡Se está! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame, hijo de tu madre! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, por fin! ¡Ah! 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 Te dije, no lo dejaras escapar, lo tenías en la pinche mira y no le hiciste nada, güey. Otra vez, ¿cómo se encabrona cada vez que ve uno de esos, güey? ¡Ah! 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 ¡Ahí voy! ¡Aguántame, aguántame! ¡Aguántame! ¡Oh! 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 ¡Se apagó! ¡No! ¡Por qué te vas, Ashi! ¡Y me dejas aquí! ¡Ah! Mira qué bueno, sin continuadas, muchachos, es bueno, está en verdecito, se ve. Continuamos la historia porque se está poniendo muy interesante. Bueno, en realidad no hay tanta historia, simplemente le he estado pegando a gente y, pues, no sé, ya me dejan pasar, ¿verdad? Pero mientras, ve, ya estoy viajando. ¡Estoy cayendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Hoy estoy en la ciudad. ¡Aletea, mijo, aletea! ¡Abre tu pinche bigrick! ¡Y que flotes, mi amigo! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Echen paja! ¡Oh! Afortunadamente, como en el quinto elemento, muchachos. Aguado, aguado. De hecho, se parece mucho a la ciudad, ¿eh? Aguas. Mira nada más, anda planeando. Eres un cabrón ese Jack, muchachos. Ya está. Samurai significa que eres planeador también. ¡Oh! ¿Qué es eso? Unos monos, leones. ¿Qué chingados? ¿Los Simakandi? ¿Quiénes son esos? Dime, Jack. ¡No, güey! ¡No les hice nada! No puedo enfrentarlos aquí. Hay demasiados. Mejor me echo a correr. No. Yo digo. Sería lo más óptimo. ¡Corre! ¡Pinche Jack se la sabe! ¡Huye! ¡Huye! ¿Vienen detrás de mí? Ah, no vienen detrás de mí. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Demonios. Yo pensé que tenía que ser una misión de esas en la que corres como loco. Y no tienes que mirar atrás. Pero la curiosidad me mató y miré atrás, muchachos. ¿Qué significa? Que voy a morir seguramente en algún punto van a ver. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Estaría bien loco que esa madre me hiciera daño en la agüita, ¿no? Pinche drenaje bien asqueroso. ¡Vámonos! Eso. Aguanten, aguanten. ¡Aquí había otro! ¿Cómo estás, mi amigo? Ven aquí, ven aquí. ¡Oh, qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! Ya estoy manejando todas mis habilidades samuranoisicas. No sé cómo se diga, pero ahí está. Vente, venga, 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 chavito. Venga, venga. Bastante muerto. Ya me cubrí como los dioses, aunque sí me bajó. No sé si fue la explosión, pero ahí está. ¡Óndale! ¿Ya fue todo? Para eso me gustaban pinches cucarachitas escarabajitos. Es más, son cucarachas. Los escarabajos son bonitos. Ustedes, mis amigos, son cucarachas. Una porquería. Y ahí viene. ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Otro! ¡Ja! ¡Uf! ¡Qué pinche habilidad dieron! Lo bueno es que tenía unas cuantas cientos de estas madres. Porque si no, ¿quién me hubieran madreado? Porque hubiera estado muy complicado rifarme. O sea... ¡Ah, mira! Supongo que no puedo entrar por aquí, ¿verdad? Sería muy sencillo. A ver. A ver, de pura casualidad. ¡Nope! ¡Nope! Lo intenté. Ustedes lo vieron. Ustedes se dieron cuenta que di lo mejor de mí en esa parte. Pero supongo que voy a caer en algún punto, ¿no? Pero tengo que encontrarlo. De hecho, al final del episodio este, digo, del capítulo del cementerio, había una de las tumbas, llevaba un pasadizo secreto y la gente se ponía bien loco. ¡Ah, estos se explotan! ¡Ay, ay, ay! Ya se me olvidaba, ya se me olvidaba. ¡Muere! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de eso! ¡No, ven, se peren, si no sube la chica! ¡Oh, oh! ¡Ah! No, ven, ven, ven. Ya está, creo que murió así a fuerza. ¡Ay, hijo de tu madre! Se me juntaron todos los tipos de cucarachas posibles, habidas y por haber, muchachos. Afortunadamente, tengo unas tablas en todo esto del samurayismo. Estamos muy cabrones. Pocas, pocas personas pueden manejar esta habilidad, muchachos, de ser unos cabronsísimos en el arte de la... ¡Oh! ¡Oh! A ver. Si me caigo, ¿qué pasa? Tengo esa pequeña curiosidad. Ajá, ajá. ¡Ah! ¿Qué debo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Ya sé, ya sé qué pasa. Supongo que una vez que lleguemos aquí, podremos... ¡Ah! ¡Cocobots! Ya los extrañaba, Cocobots. Oh, shit. No, no, no. Arriba, arriba, arriba. No, arriba. ¡Arriba, chingao! ¡Pútalos arriba, con uno, chingao! ¡Ah! Vengan, vengan pa'cá, vengan pa'cá. Eso, ahí está. Ese es el que me refería, chingao. Eso. ¿Dónde está el otro? No, no. El otro. El otro. Es que este... ¡Ay, cabrón! Ya se volvió loco este carnalito. Eso. Espérense, piches, Cocobot, chingao. Yo vengo tranquilos. Vengo en son de paz. Y ustedes se vuelven locos. Bueno. Ahí está, ahí está. Ya por fin, chinga. Por fin te dignas a apuntarle a esa chingadera. Nada más tenía que ser a la hora que tú quisieras. En el momento en que tú quisieras. Pero no tengo tu tiempo, chingadera. No tengo tu tiempo, mi dilla pedorra. Tengo que golpear gente. Tengo que matar. Cocobots. ¡No! Ya llegaron. Siento, Amore Jack. Fuiste elegido como presa de nuestra cacería sácrata. Una tradición que ha durado siglos. ¡Ay, cabrón! No volveré a ser su presa. No tienes opción. Esta es nuestra forma de vida porque nosotros somos Imacandy. Pues me vale madre quienes sean. Ah, nada más me avisaron. Ah, mira, desde allá arriba un pinche saltote que se metieron. Nada más me vinieron a avisar, ¿sí vieron? Dijeron, como qué pedo, perre. Le vas a caer. Mira, ahí está Doofersmith. ¿Cómo estás, mi buen Doofy? Doofy y Doof. ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿qué pasa por aquí? Estoy muy contento de verte. Llévate esto. Gracias. Oye, cargas con muchas cosas bien powers, ¿eh, mi buen Doofy? ¿Quién iba a pensar, eh? Entonces, vamos a abrir estas cositas. Que me traerá el destino. ¡Tinero! Por favor, que Diosito te oiga. Que nos caiga dinero, demonios. Ya tenemos en el juego... Tenemos 19 mil. Vértebra. Creo que la siguiente clase de Samurai... ¡Da Samurai! Creo que cuesta como 40 morlacos, muchachos. Yo creo... Que esta vez sí tenemos que ahorrar chingón. Oye, oye, aguanta, 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 aguanta. Vérate, aguanta, chingadera. Hijas de la rechistosa. No, 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 no. ¡Huye, chingao! ¡Ya, carajo! ¡Te tragas todas, chingao! Mira nada más cuánto nos bajaron de sangre. Es lo que nos sube un chingado, Huggies. ¿Y no sabes cuánto cuestan los Huggies? Cuestan bastante. Dos mil pinches baros. Tengo que ir por allá. Pero hace rato había otra alternativa, muchachos. Tengo que asistir al otro lado. Aguanta, Doofy. Doofy, Doofy. Miren, aquí había la puerta hacia Doofy. Ah, no, si es la misma. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! No estoy poniendo atención. Como siempre, ya saben. Que este es el sello de garantía de TurboFasters, muchachos. El no poner pinches atención. Venga. ¿Qué más? ¿Contra quién me toca? Oye, qué pinche asco. Esto, por mucho futuro que sea, sigue siendo el drenaje. Qué pinche asco, ¿no? ¡Yes! Andaba apuntando. Porque como no traigo arco, muchachos, esta madre no se apunta. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Eso. ¡No! ¡Sí me agarré! ¡Oh, shit! ¡Cocobots! ¡A todos lados! Aguanta, Cocobots. ¡Aguanta, Cocobots! ¡Aguanta, Cocobots! ¡Yes! ¡Yes! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ya! Eso. Aguanta. No sé si estos los hacen a propósito más débiles o yo ya soy más fuerte, muchachos. Me gusta pensar que es la segunda. Porque eso significa que, pues, soy un cabroncísimo y todos me tienen miedo. Aguado, aguado. Mientras no salgan los narco-codrilos. ¡Ah, justamente estaba hablando de ti! ¡Justamente, puerco del mal! ¡Ah, este güey ya tiene una lancita bien bonita! No voy a dejar que la uses, muchacho. No voy a dejar que la uses. Ven aquí. ¡Eso! Ven aquí, papi. Ven aquí, papi. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yepiri, yes! Ven aquí, papi. Ven aquí. ¡Ah, ya salió un bicho narco-codrilo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Esquiva, esquiva, 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 esquiva! ¡Ah, no, no! Afortunadamente no era narco-codrilo, muchachos. Simplemente era un sujetín con otra de estas. ¿Para qué me sirve agarrarlos, cabrón? Ahí está. Si van a zafarse de... ¡Ay, güey! ¿Me tengo que madrear contigo? A ver. Ah, sí, mira. Toma, toma, chau. Aguanta, aguanta. Chau. Cómete otra. ¡Ay, shit! Ven aquí. ¡No! Ven aquí. ¡Oh, qué pinche! ¡Oh, mira! ¡Demón, no sé cómo le hice, pero estuvo genial! Perdón, mi McCandy. ¡Ah, cabrón! Explotó bien feo. ¿Por qué todos tienen explosivos? Los McCandy o qué ch... ¡Ah, cabrón! Aguanta, aguanta. Estamos... Estamos jugando tranquilos. Estamos chupando tranquilos. No lo puedo agarrar, maldita sea. Con razón. Chiyak dijo... ¿What? ¿Qué demonios ocurre? ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! No te puedo agarrar, pero no te puedo... ¡Ay, hijo de tu pinche! ¡El salto del tigre! ¡Marca registrada, muchachos! ¡Qué demonios! Aguado, aguado, aguado. ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale! ¡Órale! Y nada más explota en mí. Ahí está. Explota frente a mí. Ya lo desmadramos, ¿verdad? Ya lo desmadramos. Oye, estaban cayendo bien asquerosamente, ¿eh? A ver, ahí hay algo. ¡Ya alcanzo a ver algo ahí! Solamente es mi... Ah, es mi alucín, nada más, muchachos. Es solo mi alucín. ¿Por qué me alimentan estos alucines? Hola, mi buen escocés que tranza. Ya que está haciendo que los malos sean todavía más malvados. No hay escapatoria aquí. ¿Sabes cómo llegará la salida? Puede salir de la ciudad al encontrar y subirla a la escalera. Gracias, mi amigo. Gracias. No estaría de más que me ayudes, cabrón. Pero bueno, gracias. ¡Oh, garrote estándar hecho letal con afiladas púas metálicas incrustadas! Que produce daño moderado, hace añicos la piedra y rompe el hueso. A ver, tengo un chingo de arma, muchachos. Me gusta... A ver, vamos a ver. Me gusta andar con mis armitas. Esta está muy buena. Y afortunadamente sigue al tiro. No se ve que esté madreada. Vamos a ponernos este. Lo equipamos. ¿Dónde lo equipamos? Este o este. Este según se rompía fácil, ¿no? Vamos a ponerlo, chingas madre. Vamos a ponerlo aquí abajo. ¡Ay, ay, ay, ay! No manches, muchachos. No manchen. Ahorita que nos salgan unos cabrones, lo descacamos con estas, ¿va? El problema es que... Es que no sé. Creo que necesito entrenar un poquito con el martillo. De hecho, aquí puedo hacerlo. A ver, permítanme. Permítanme un momento. Claro está. Ahorita yo les ayudo. Claro que sí. ¿Dónde está este? Aumenta la punta. No, este no. Entonces, tiene que ser el de lo clayo. A ver. Esto. Martillo experto. Venga. Si yo me rifo, no hay problema. Pónselo. Eso. Agrego un combo de lanza. Puño a Samurai. Ahorita, ahorita vemos. Ahorita vemos. Tengo que mejorar. Aquí había uno que soltaban más cositas, muchachos. Y que mataba a alguien. Aumento causa. No, este creo es. No, o este. Miércoles. ¿Cuál era? Este, tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez. Ah, sí. Aumenta la cantidad de fuego que hay. Que sueltan los enemigos de rota. ¡10 mil! Hace un rato eran 6 mil o algo así. Malditos. ¿Cómo son careros? ¿Cómo son careros? Bueno, quién sabe quién, ¿no? Yo mismo estoy comprando este pedo. Así es que... ¿Qué pedo? Oye, esta escalerota. Voy a salir como acá a la coladera. Bueno, de la coladera hacia la ciudad, ¿no? Oye, este acercamiento no me gusta. No me gusta porque no veo ni madres. Ahí está. Bueno. Pensé que era algo más dramático. Pero ahí está. A ver. ¡Oh, Dasamurái! Bendito sea el señor, muchacho. Estaba hablando de ti. ¿Cómo sabías que estaba hablando de ti, muchacho? ¿Eh? ¿Qué? ¿Acaso me sientes? ¿Acaso crees o cada que estoy cerca, sabes qué pedo? A ver. Déjame juntar dinero. Porque este pinche Dasamurái, ¿cómo cobra el hijo de la chistosa? Vámonos, vámonos. Este, pues, no hay peor que lo agarre. Estoy lleno. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver cuánto ahorré. Mi buen amigo Dasamurái. ¡Vamos! Ya sabes que necesitas estos productos, Jack. Pues, la verdad sí, la verdad sí. A ver, reparar. ¿Qué puedo reparar este? No necesita reparación. Reparar. Ah, ¿cuánto me cobra? 180. Perfecto. No hay pecs. No hay pecs. Yo lo compro. Lo compro. ¿Cómo de qué? No. Ok. No, perte. No, quería tus clases, muchachos. Siento que me va a costar. Siento que me va a costar. A ver. A ver, el entrenamiento de martillo. Yo creo que necesito este. Porque ya ven que la manita esa del escarabajo pesa un chingo y cuenta con martillo, literal. Así que vamos a mejorarlo con 12 mil morlacos. Venga, no hay pecs. No hay pecs. Este de entrenamiento de... Es que el dinero neto que aquí es que hace un chingo. Gracias, mi chavo. Gracias. Está bien pinche caro, pero te lo agradezco con el corazón. Porque tú eres el único que me está ayudando aquí. Bueno, también el escocés, pero pues... Digamos que es como un apoyo moral, básicamente. Pero el de Samurai sí me dice, a ver, carnal. ¿Qué tranza? Te enseño. ¿Qué más tienes? ¿No? Y en cambio el holandés me está llenando de puro haggis. Y ni me gusta. Lo que sea que sea esa madre. Vámonos. Aquí ya suena feo, ¿eh? Yo estoy rompiendo todo. Me vale madre. Pues necesito dinero, muchachos. También tú, Conito. ¿Cómo en chico no? Mira, es como el que me pongo en Rocket League, muchachos. ¡Uy, qué buena onda! Corran, 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 corran. Ya después regresará Rocket League. Después que hagamos unos buenos torneos, por cierto. ¡Ay, güey, no me dejaron ir! ¡Ay, con tu madre! ¡No, espera, espera! No seas mamón. Ven aquí, cabrón. Y eso. Judo, judo. Ven aquí, muchacho. Andas como muy armado. ¡Ah, qué la chingada! ¡Uy, este güey trae un pinche en bazucón o una madre así, ¿no? No sé, pero no le voy a permitir otra vez que me toque. Ven aquí, cabrón. ¡Ah, perro, perro, perro del mal! ¡Aléjate, aléjate! ¡Eso! ¡Pinche Jack, no, man! Mira, sí me desmadró un poquito, ¿eh? ¡Pinche Jack es un desmadre! ¡Uy, aguado! ¡Aguado con el licuado! Porque estamos aquí en esta ciudad. La silla. ¡Se me quedó! ¡Oh! Venga, tú también. Tú también. Venga, ¿todo bien? ¡Ay, yo me iba a saltar! Le dije, pues si lo ponen ahí, tengo que saltar, ¿no? Pero no, 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 Pity, no me iba a matar bien feo, muchachos. Bueno, ahí está, ahí está. Yo creo que aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos, ya que... ¡Vientos, un martillote, chingada madre! Un garrote con una cabeza metálica muy pesada. Es lento, pero dura mucho tiempo. Aplasta hordas de pequeños enemigos con facilidad. ¡Ah, bendito sea el señor! ¡Qué bonito, qué bonito! Les decía, muchachos, que aquí vamos a dejar este capítulo, ya que superamos lo que era el cementerio este. Y ahorita estamos aquí en la ciudad tirando mole, en una ciudad constructora. Aquí me van a dar unos buenos madrazos, pero de los chulos, muchachos. De los chulos, miren, ya les dije, ¿ves? No me equivoco, papi, no me equivoco. ¡Ah, cabrón! Se me disparó, ¿y por qué? Si soy un amor. No, acá, el de acá, güey. ¡Chinga, güey! Ahí está, me voy despidiendo, muchachos, de una vez en lo que me están dando en mi madre, bien bonito. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video, si algo lo más mínimo les gustó. Yo regresaré mañana con otro videíto, y en unos días continuamos con la aventura que nos está dejando aquí el buen Jackery Jack. Contra el tiempo y todos te desmadre. Ya ven cómo está este pedo. Todavía estamos tratando de deducir la historia. Me encantan estos juegos que nos tienen como bien biches locos en la historia. Me están dando una madriza, pero ya me voy, ya me voy, ya voy. Ahí está. Cuídense mucho. Gracias por ver. Nos veremos mañanita. Bye.